Puede ser que una persona que murió de una sobredosis de drogas se puede aparecer como un animal Pero lo cierto es que esta persona nunca tuvo una vida de amor Cuando atendiste en el mundo La verdad es que la droga de medicamento No se puede suceder No se puede perder No se puede mandar a la tradición Es completamente mentira La droga de medicamento Era su muerte y medio Que le tiran drogas Y entonces lamentablemente es valido Pero no era la garantía de drogas Y la droga dura La cual se estamos matiendo el día En el mundo Y la verdad es que esta es la inquieta Que se ha preso en la opinión Digamos que esto es lo que se ha resuelto de todas maneras Y repetimos la vida De este expreso Y algo ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!